En horas de la madrugada de este viernes en el municipio de Puerto Boyacá se registró un hecho violento en el que un patrullero de la policía que se encontraba de vacaciones fue atacado por dos sujetos que sin mediar palabras le propinaron nueve impactos con arma de fuego. Según información suministrada, el uniformado se encontraba en un establecimiento comercial departiendo con otras personas cuando los dos sujetos llegaron y le dispararon en repetidas ocasiones como se observa en el video de cámara de seguridad que registraba a las 12 horas con 38 minutos. Con relación a los hechos presentados el día de hoy en horas de la madrugada en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, donde en un hecho lamentable ingresan dos personas a un establecimiento abierto al público y disparan contra la humanidad de un particular. Realizadas las verificaciones, este particular corresponde al nombre de Carlos Andrés Pérez Bedoya, el cual es integrante de la Policía Nacional y se encuentra en periodo de vacaciones. Las autoridades dieron a conocer que fue aprobada una recompensa por parte de la administración de este municipio para quien brinde información con la que se pueda lograr la captura de los responsables y esclarecer este hecho violento. Posterior a esto y en coordinación con nuestra administración municipal de Puerto Puerto Boyacá ofrecemos una recompensa hasta de 20 millones de pesos quien nos suministra información para lograr la individualización y captura de los responsables de este lamentable hecho. Están las líneas dispuestas, el 123 y el número 320-305-3881 las 24 horas del día para recibir y recepcionar la información. El uniformado herido se encuentra recibiendo atención médica y su pronóstico de salud es estable según información suministrada por las autoridades.